Amarte Amarte Se me hizo tan sencillo Fue como si tuviera dentro mio Tu corazón Amarte Libero a mis ilusiones Todas se hicieron canciones Que hoy canto para ti Amarte Me hizo fuerte como a nadie Me enseñó que el equipaje De este viaje Que es la vida Es el amor Amarte Desde el alma hasta la piel Yo quiero amarte Convertir mi aliento En tu respiración Que intimide la locura Es la razón Amarte Desde el riesgo de perderte Hasta quedarme Amarte A tu lado Para siempre Voy a amarte Sé que todo tiene un tiempo Pero no es de amor Amar Libero a mis ilusiones Libero a mis ilusiones Todas se hicieron canciones Que hoy canto para ti Que hoy canto para ti Amarte Amarte Desde el riesgo Amarte Hasta quedarme Hasta quedarme Hasta quedarme A tu lado Para siempre Voy a amarte Sé que todo tiene un tiempo Pero no es de amor Pero no es de amor Tan ror No es de amor Pero no es de amor